Hoy es un día muy emotivo que les toca agudir. Llega el momento de despedirlos, pensando en lo rápido que pasó el tiempo. ¿Cuántas cosas me han regalado sin darse cuenta? ¿Se acuerdan cuando se abandoné y me llamaban mamá, abuela, tía? Más allá de todo lo aprendido y de todos los objetivos cumplidos, mi mayor duda es que sigan parte de sus vidas, acompañándonos y dándoles lo mejor de mí para ayudarlos a crecer con mucho amor y felicidad. A algunos los recibí desde muy pequeños y con otros nos hicimos muy mal manchas este año. Todas juntos vivimos y disfrutamos la magia de la infancia. Segué son primitas en los días malos y celebré sus logros. Hoy se cumple uno de mis deseos de ser quien les da paso a un nuevo camino que además de felicidad me provoca nostalgia una nostalgia, pero una nostalgia linda, en esa que se guarda en lo más profundo de nuestra casa. ¿Cómo no decirles que siempre serán bienvenidos a este lugar, su jardín, que los voy a disfrutar de sus juegos, las picadillas y travesuras a diario, nuestras miradas cómplices, las risas y los abrazos? Les deseo que puedan emprender un nuevo rumbo lleno de felicidad y aunque a veces sientan un poquito de miedo por sus nuevos pasos, recuerden que siempre estaré con ustedes. No quiero despedirnos sin antes decirles lo mucho que los quiero y lo orgullosa que me siento porque sus logros también han sido los míos. Por eso, por eso es que no te amo y te extrañé por cada vez que me tuvieron esos brazos para mirarnos y esos abrazos que más de una vez me anunciaron y que no hicieron más que alimentar mi vocación. Yo también aprendí mucho de ustedes. Hoy nos fueron grandes, compañeros, divertidos, ingeniosos y lo más importante, felices. Mi último deseo y mi corazón es que continúen así, brillando como siempre y un cielo. Cada uno con un propio. Hoy brilla todo el olvido porque cada momento valió la pena. Queridos alumnos, egresados, familias, hoy una etapa culminó. Y debo despedirnos. Hoy me toca decirles adiós, hasta pronto. Es difícil, sí, es difícil despedirnos. Porque creamos vientos tan fuertes que no voy a olvidar jamás. Hoy revivo un montón de sentimientos. Alegría por verlos crecer. Orgullo de sentir que transitaron este mágico viaje de jardín con mucho amor y felicidad. Amor, porque pudo ser yo que los acompañaron, secaron sus lágrimas, los abrazaron cuando lo necesitaron y también, ¿por qué no?, algo de tristeza y nostalgia. Porque sé que hoy se nos va. Y que darán en mi corazón recordarán inmordables. Si miro atrás, recuerdo cuando los recibimos primera vez y solo gastó una mirada para conocernos. Sé que los voy a extrañar un momento. Que si miro atrás, pudo ver cada una de sus caritas y esas miradas que transmitieron tanto. Eso es lo maravilloso del mundo de la niñez. Mis alumnos, mis niños, lo maravilloso que estoy por todos esos esfuerzos y logros alcanzados. Guardaré los mejores recuerdos sabiendo que lo maravilloso que nos pasó en la vida estén hoy. Es tenernos aquí, hoy, y poder despedirnos. Fueron y serán como estrellas fugaces. El tiempo pasó rápido, pero dejaron un brillo y una luz que quedará por siempre en mi corazón. Conserven siempre toda esa espontaneidad. Grillo, dulzura y pobreza en su salva. Hasta siempre los voy a extrañar. Queridas familias, es difícil poner en palabra todo lo que hoy sentimos y pensamos. Porque hay mucha emoción. Ustedes, que hoy se sienten orgullosos y también con nostalgia, pensando en la otra vez que están sus pequeños, y los chicos que sienten que este es el final del camino para empezar otro. Hermoso, pero desconocido. Para el jardín, esta es lo que digo de nuestros chiquitos, que se van grandes, brillando con luz, y es empezar a extrañarlos. Así que todos les decimos gracias por todo el apoyo incondicional, por su compañía y por depositarlos toda su confianza. Chicos, a ustedes les quiero dedicar una pequeña parte de la canción que me remonta a todo lo que me envíen. Gracias por el viaje. Gracias por la vida. Mi barba levanta sus ángeles y hoy es tiempo de viajar. Yo soy navegante bajo las estrellas y llevo con ellas tu abrazo en mi alma. Siempre estarán en mí, siempre estaré en ti. ¿Cuánto nos voy a extrañar? ¿Cuánto nos voy a extrañar? Gracias por la vida. Siempre siempre que mi corazón late muy fuerte. Hoy, una de las puertas de la vida se va a dar viendo a su paso. Crucen sin miedo un mundo nuevo lleno de sorpresas que les está esperando. No dejen nunca de sonreír, de brillar, de emocionarse. de ser simplemente ustedes mismos. Siempre serán mis alumnos y así los recordaré. Los quiero mucho hasta siempre.